El primero de cinco drones de reconocimiento del ejército estadounidense llegó a su base temporal en Tokio, donde se prevé que vigile los movimientos de Corea del Norte, tales como los lanzamientos de misiles balísticos. El Global Hawk, una aeronave de reconocimiento no tripulada, aterrizó en la base aérea estadounidense de Yokota este martes luego de partir de su base permanente en Guam. El ejército de Estados Unidos afirmó que el drone permanecerá en Tokio hasta octubre para evitar los tifones que suelen azotar la isla estadounidense. En tanto, otras cuatro aeronaves del mismo tipo llegarán próximamente a la base de Yokota. Oficiales del ejército afirmaron que unos 110 miembros del personal de las fuerzas estarán estacionados en la base de Tokio para dar mantenimiento a los aviones, que son manejados a control remoto desde el territorio continental de Estados Unidos. Los Global Hawk, capaces de recoger datos electrónicos y captar imágenes desde 16.000 metros de altura. Suelen operar desde la base aérea Anderson en la isla de Guam, pero se trasladan a la base de Misawa, en la prefectura japonesa de Aomori, durante la temporada de tifones. Notimex. No duroare ingetando la base de Misawa. No duroanhara de Y española. No